Muchas gracias. Un nuevo y lamentable siniestro afecta ahora al centro de la ciudad de Melipilla. Tal como lo hemos indicado en nuestros avances de esta edición noticiosa, un voraz incendio consume el centro de la ciudad, fundamentalmente lo que dice relación con la parte oriente del sector Plaza de Armas. La cámara de Ramón Aldana se traslada para mostrarnos fundamentalmente los lugares más afectados en estos minutos, lo que es el centro de Melipilla, en la parte oriente lo que es establecimientos ABCDIN, otros establecimientos comerciales de la ciudad y giremos la cámara Ramón hacia la zona donde está este local de entretenciones que arde con bastante intensidad personal de bomberos de todas las compañías de la ciudad, como también refuerzos de otros puntos de la zona han llegado en el transcurso de estos minutos. Sigamos avanzando Ramón, avancemos hacia lo que era el establecimiento, el nuevo mundo de nuestra ciudad de Melipilla, consumido completamente y por supuesto las pérdidas son totalmente millonarias y en este minuto se está viendo afectado el centro de llamados que se ubicaba o que se ubica hasta este minuto ahí en la esquina de Serrano con San Agustín. Eso es cuanto podemos informar en cualquier instante y por supuesto vamos a seguir entregando mayores informaciones de lo que aquí está sucediendo. Ya, para. ¡Gracias! 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 Gracias.